Buenas, en este vídeo quiero enseñarte cuatro formas de deslizar un punto. La primera y una de las más usadas es deslizar un punto como si lo tejiésemos del derecho, es decir, pinchando la aguja de izquierda a derecha con la hebra por detrás. Entonces lo que hacemos es pinchamos la aguja de izquierda a derecha, mantenemos la hebra detrás y pasamos el punto de una aguja a otra. Ahora para tejer, pues si tejemos del derecho dejamos la hebra detrás y si vamos a tejer del revés colocamos la hebra delante. Yo voy a tejer del derecho, así que dejo la hebra por detrás. La siguiente forma y menos usada, la verdad es que la he visto muy poco, es deslizar un punto como si fuese del derecho pero con la hebra por delante. Entonces me traigo la hebra hacia delante y deslizo el punto de izquierda a derecha como si fuese a tejerlo del derecho. Y esta hebra ahora si voy a tejer del revés la dejo delante y si voy a tejer del derecho la paso hacia atrás. ¿Vale? Yo voy a dejarla atrás y me voy a ir al otro extremo para enseñarte la siguiente forma. La siguiente forma, la tercera, es deslizar un punto esta vez como si fuese del revés. Es decir, meto la aguja derecha de derecha a izquierda como cuando tejo del revés y la hebra la dejo por detrás, lo más alejada de mí. Entonces deslizo como si fuese del revés con la hebra por detrás. Paso el punto sin tejer de una aguja a otra. Hago lo que me diga el patrón. Si voy a tejer del derecho dejo la hebra detrás y si voy a tejer del revés pasaría la hebra delante. ¿Vale? Y en esta cuarta forma voy a deslizar un punto como si fuese del revés con la hebra por delante. Paso la hebra hacia delante y meto la aguja derecha de derecha a izquierda como cuando tejemos un punto del revés, pero no lo tejemos porque lo vamos a deslizar. Deslizo y ahora la hebra la dejo delante si voy a tejer del revés y detrás si voy a tejer del derecho, voy a tejer del derecho, pues la dejo detrás. Bueno, pues estas serían las cuatro formas principales, me lo preguntáis un montón para vuestros patrones y espero que este vídeo os haya servido de ayuda. Yo me queda una cosita más que decir y es que si en vez de deslizar un punto solo me dicen desliza dos, por ejemplo dos puntos del derecho con la hebra por detrás, pues lo que haría sería deslizo uno y deslizo otro o si me dicen que deslice tres, pues deslizo uno, deslizo otro, deslizo otro o si me dicen que deslice dos puntos pero al mismo tiempo, pues los dos al mismo tiempo, hay muchísima forma, multitud de puntos de bordes, súper bonito, creativo, creando unas texturas espectaculares, pero eso nos lo va a pedir cada patrón, ¿vale? Bueno, un besito. Gracias.